¡Bienvenidos! Continuamos con la lectura de las lecciones de la Escuela Sabática. Hoy concluimos la lección número 12 para el 23 de marzo de 2024, titulada Adoración sin fin. La lectura para hoy, viernes 22 de marzo, para estudiar y meditar. Lee Elena de White un llamado a destacarse, como orar, páginas 26 al 28. Un factor esencial de la adoración estaba dado por la necesidad del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento incluye sentir tristeza por el pecado y abandonarlo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo abandonemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Hay muchos que no logramos entender la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Muchísimas personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente, porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento, es el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento en vez del pecado. Tal fue el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogentura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por el temor a perder la vida, pero no experimentó un arrepentimiento genuino por el pecado, ni cambio de propósito, ni aborrecimiento del mar. Judas Iscariote, después de traicionar a su señor esclavo, he pecado, he entregado sangre y luz. Elena de Juay, El Camino a Cristo, p. 21 y 22 Aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra a su presencia las asambleas de su pueblo. Prometió que cuando se reuniesen y para buscarlo, reconocer sus pecados y orar unos por otros, él los acompañaría por medio de su espíritu. Pero los que se congregan para adorarlo deben desechar todo lo malo. A menos que lo adoren en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad, de nada valdrá que se congreguen acerca de tales ocasiones. El Señor declara, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Preguntas para dialogar. ¿Para Dios cuál es la mayor ofrenda del adorador? ¿Qué relación hay entre la adoración individual y comunitaria? ¿Por qué necesitamos ambas? ¿De qué manera cada una fomenta a la otra? Muchos entienden que la adoración se limita a la oración, el canto de himnos y el estudio de la Biblia y de publicaciones espirituales. Aunque estas actividades son esenciales para el culto, se limita a ellas que brinda algunos ejemplos de otras formas de culto. Elena de Juárez escribió, No deberíamos considerar que servirlo es un ejercicio penoso que entristece el corazón. Debería ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. ¿Cómo puede convertirse en un placer adorar al Señor? Bendiciones, te saluda Víctor Manuel y te invitamos a seguir el Ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza.